¿Qué me llamo? No, ya no Me activa la piccola, ya está cocinada la carne, te muestro Ahí está la carne Mi gente bonita Ahí la estoy cocinando Es tacos al pastor y Tacos normales Esos tacos normales ¿Se acerca, Kevajan? Sí, se acerca Este es el pastor y este es normal Voy a hacer el nuevo taco Y le voy a echar este Que es el fresco Y esas papas que están aquí Cebolla, voy a picar cebolla Voy a echarle cilantro Voy a picar cebolla Y te las voy a freír Y aquí estoy cocinando la carne En el comienzo Espero que sea de su agrado ese video Y les guste, mi gente bonita Y aquí andamos Les mando muchas saludos y muchas felicidades para todos Que le pongan like Y suscriban con el canal Que le pongan sus videos Los invito ahí Que me abracen en mi casita Que le pongan like Y les doy sus gratis Y les doy gracias Y denle unos gratis Y aquí andamos Coceando la carmita Para los tacos Al pastor y de asada Este es de asada Este es de asada y este es al pastor Ya compré la carne en la tienda Y ya viene preparada Y aquí voy a picar la cebolla Y les voy a enseñar Este es de asada y si sabe cocinar Y va a mover bien el pilero Están trabajando en los panas y así Se me está olvidando Y ahí estoy quemando la cebolla Yo le voy a echar la cebolla así A lo largo ¿No vas a pedir aparte? ¿Eh? Aparte la vas a pedir Sí, la voy a pedir aparte Tengo más que cuidar con los dedos Porque los dedos no retoñan Necesitaba cabello Rápido, cebollada Dos cebollas no se me hicieron nada Y cada costal de cebolla A ella le trabajaba Así que no voy a picar dos cebollas Aquí se está cocinando la carnita Cocinando Yo digo que mejor la charla en el comando Y me dice que está allí ¿Verdad? Porque van a necesitar un cartel para echar la... La... A ver lo voy a estrenar en el comando A ver cómo sale Aquí vamos Este lo voy a quitar Se lo va a quitar No se puede ver Este lo voy a quitar Al comando Y aquí se vaya cocidando No más que el que dice Como el quitaro está muy bailador Le gusta bailar la quebradita y le quiero a echar esto mejor aquí no es que esta carne está como molida creo no sé por qué está así es la carne que usan los taqueros yo la compré ya preparada en la tienda pero graba también a Germán el gendarme que lo está haciendo a mí me gusta que me graben aquí voy a poner la cebolla aquí en este sartén para que se fríe a mí no, yo no digo nada que me graben está bien que me graben para que me den las personas nuestra gente bonita yo no tengo vergüenza nada y ahí está ella, pues ahí está el sartén necesito el aceite el aceite sí me lo pases por favor ¿qué? el aceite le voy a poner un poquito de aceite para el cebolla porque se fría un poquito hacia la carnita y más un poquito a mí me gusta mucho que agarre fuerza ahí me ocupo el cilantro mi amor les tienes queонener a la chico le voy a poner a la chico el aceite me lo p fingers Y aquí estamos postulando Estos comales están como medio raros, no sé por qué están así Se me va a quemar y puede ser tacos quemados, no sirven Tacos quemados Yo movía, el sartén grande era el trabajo demasiado, todas las cosas El del paye, el grande Así, así Ya, y basta, sigamos las carritas, poco a poco No, no, no Por cilantro Y el queso, Pache Con lecho, si queso es reza El queso no lo prometo Aguacate Ya está, que tiene una mujer en el pastor aquí No, esta es la asada, digo, este es el pastor de acá Ahí está el pastor y asada ¿Qué pastor va a pasar? Y yo una salsa, para hacer una salsa de un hijo Y aquí estamos trabajando juntos Dijera, dijera mi papá a mí A mí me enseñaron a trabajar con los dos lados de las manos Con los dos lados de las manos Y aquí está mi mamá, mi mamá Yo sé trabajar de los dos lados Talapala, el talacho y el pico, todo también los dos lados Y aquí está mi papá, él dice Él dice, tu mamá no te oye de mamá solamente de un lado Tienes que aprender a trabajar de los dos lados y esas son las cosas que me enseñó mi padre para saber trabajar en el campo trabajar con las dos manos de los dos lados en tal descanse de mi papá con las dos manos tengo plásticas esto ya es como un juego para mí ya tengo experiencia para los mejores sartén trabajé 25 años en el alasarán en los viajes de los coreanos y ahí estoy en la premia porque aquí cuando llegué empecé a cocinar me rebanaba me cortaba a veces los dedos las cuentas de los dedos con el cuchillo con el cuchillo a veces me los cortaba y los dedos se hacen una ratoña a veces me cortaba mi dedo ahí nomás tengo las marcas y me corté a veces me cortaba la punta del dedo y ahí se está cocinando ya casi está lista ya casi está lista y aquí andamos y aquí andamos y ahí ya se está fluyendo la cebollita y aquí andamos Es bueno que los lavé. Este ya está, le voy a bajar un poquito más. Este ya está listo para los tacos de la mía morida. Este ya está listo para los tacos de la mía morida. Y aquí andamos. Y aquí andamos con el video. ¿Tú viejos? No sé. ¿Quién iba a querer? No sé. Necesito un trapito para agarrar el comal. No se calentó. Que me dio un toque. Sin embargo. El caliente que está quedando el comal ya. se metió. Ya se está cocidando las cargas. Aquí andamos. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Vamos al limpiar ahí. Y se va a ir tomando aceite. Este es para agarrarlo para que no se tiene una de las manos. Y aquí le movemos. Y aquí es la mitad que tiene tanta carne. Me voy a invitar a todo el medio. Hay el que gusten ellos, ya los tacos aquí están. Aquí, aquí los esperamos con todos los amigos. El fichur le denita un taco de carne asada y a pastor. Le movemos a la señorita. Si quiere calentar, se acosta en un corte. Si quiere calentar. Este es la barra que ya está. Tengo que cambiar para echar cambios. Para allá está. Ahora si la cebollita. Se va a comer tantas cebollas, no sé. A mí sí me gusta la cebolla. Me hace un poco de aire en la panza, pero... como los frijoles. Es normal. Es como todo. Y de ahí va a picar el cilantro de mi esposa ahí. Mi esposa María. Y unos aguacatitos. ¿Qué se está ahí? Una partita. Sí. ¿Cuál es este vieja? Este? ¿El de acá cuál es? ¿El de este? Este. Estaba calentado muy bien. No me voy a poner aquí. Este ya está. No ocupa estar en la lombra. Este me voy a poner aquí ya. Ya está. Listo. Vamos a poner aquí. Aquí está. Se está cocinando la tarnita. A poco, un poquito. Si Esto es a mi, que venga el amigo Gerardo Torres Y echase un taquito al amigo Lustillo El tío Faustino Te mandaron saludos El tío Faustino Te saludo a los payeitos, mi hija Lustillo y Gerardo Susie Efraín Humberto y Yerma Salud para ellos aquí Espero que vean el video Aquí Hernán García Le mando salud para todos Yo le voy a bajar un poco la nombre que ya está poniendo el color de la amiga la cosa No necesito estar muy alta lo que es Si tiene una alta la lumbra Empieza a quemar y se pone color de la amiga la lumbra aquí Y ya Tiene que estar muy despacio la lumbra Si, si ya casi va a estar lista ya Se hace más que el agua retirada del comal No, esta cosa no quiere cocinarse la cebolla creo No, 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 no La apagaste mi amor La apagaste mi amor Está apagada la tapa de la cebolla Si, tú la apagaste y le prendes a todo esto Mi amor cuál es la lumbra de acá y tú le prendes a esa Ay mi cabeza Buena maestra de clases tengo Mira 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 cuándo se va a cocinar si está apagado Ocupo algo para echar la carne y mi vida Otra sartén Pero una cosa para sacarlo Esa no Esta o esta Y ya no voy a secar la vacación y no lo pasará Tiene que estar en la vacación Tiene que estar en la vacación Recuerda ¿Tienesas? Ocupo algo Tiene que estar en la vacación Cinta Que tal no sirve esta cosa mi amor no, si, si esta como muy bloquita ahí estaba ya no, si, 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 si si, 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 si Ya las voy retirando aquí del comando Ya son las 7 Les engañé nada más No, pero me dice ahí Y yo sigo ahí, me quiero Ay Dios Y esta baja de la linda que está Que se está Te enfocaste nomás en una cosa Ay Dios, ya se me hizo quemar un poquito aquí Por señora Ya estoy igual que La linda igual que no Se le queman las cosas Mira, mira Ay, esta cosa no funciona Como que no sirve bien La pala esa se cae en la carne Dicen que quemado es bueno Sí, quemado para que agarre sabor Sí que es bueno para tu hígado Ya ni si es bueno quemado Hay quemada la cebollita Es aquí para la panilla Se gusta Pero Pero Yo digo Unos tacos así Que más no me los van a aceptar Las perdón Si vendiera tacos Ahí están los tacos Que más llévatelos Ahí está Ya Ya lo dejo aquí Para la cebolla Porque si no Unas movidas Yo ya me acostumbré Yo la acostumbre Sí, yo moveré el sartén Mira Ya tengo práctica Ya tengo una limpiarita Aquí hay un palito Para que no Las tortillas ni uno Pues creo ya la cebolla Ya está Falta la salsa No me gusta el salsa La cebolla Ya está Y le va a echar tantito Este No suiza Tenga solo una cebollita Una poca de sal al gusto Las tortillas Ya está Ya está La cebolla Ya está Dice que lo quemado Sirve para Como se dice Para el hígado Para el hígado Es bueno Que Compran cosas Que más A veces A ver Que son las tortillas No va a ser tortillas, se las compré la tienda Ya está la cebolla y el nostros La carne ya está llena Y la otra igual De asada y al pastor Esa es de asada, el pastor y la cebolla Para poner los tacos Cebolla frita Ya le voy Le voy a bajar también un poco así Y aquí me voy a empezar a calentar los tacos Las tortillas Acá están los chiles La salsa que está La salsa que le vamos a poner los saquitos La salsa que hizo mi esposa María Nos va a fijar el silato Ahora estamos contra los dos Dice que la unión hace la fuerza ¿Verdad mi amor? Si no, entre los dos Corta los saquitos Corta los saquitos ¿De cuál quieres ver eso? ¿De esta o de la otra? O de las dos ¿Cuál es eso? Este es del pastor Esa es asada Es pastor A ver Dicen Dicen Tú que eres un croce De las dos el croce Te pongo cebolla Y aquí es el pastor No quiero cebolla Hay estos De los restos ¿No quiere cebolla? A él le gusta Cruda Cruz de la cebolla Esos de caldo Esta es partir Ahí ponen lo demás Y para que los muestre Ahorita damos otro plato Le voy a preparar otros Para él Salto Un chile Dos chiles Y ahí ponen su Su Cacito 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 Quiero quitarlo Ahí está Y ahorita voy a seguir preparando Aquí Y voy a seguir grabando A base de los dedos Esos son para mi esposa María Para mi esposa bonita Que vea que no la quiero Que vea que sí la quiero Aquí están calentones de las tortillas Otro plato Me voy a aprovechar Los de Y ya hice ¿Quieres de la otra? Dijiste ¿Verdad? ¿Quieres de esta carne? Dijiste De el pastor Yo creo que las ¿Sí de esta? ¿O de cuál? De la asada Dijiste que quiera asada ¿Qué es el pastor? ¿Quieres mucha o poquita? ¿Así está bien? ¿No quieres cebolla? Hay que le pongas Esta vez Darte Tartartilla más Dijiste Si no se las damos La regresamos ¿Eh? ¿Quieres tres? Ahí te lo da Ahí tú No va a echar Ahí está De mi amor Acabas Lo de preparar Ahí que Bueno Lo demás Si falta Ya más tortillas Lo demás Lo demás Que falta Como De ahí Una carnita ¿Qué es? Yo te voy a popar Porque la calle Que va a ser igual Y yo te lo pienso No, me ¿La servilla viene preparada? Sí, sabe igual Como que le hace más que un poquito de sal Bueno, yo no le he hecho sal para que no quede salada Una poquita de sal para que no sepas Una poquita de sal para que no quede de sal ¿Quieres aguacate? ¿Esta salsa? ¿Cilantro? ¿Acomodos a los miembros? ¡Para que pica! Échale su cilantro De mi amor ¿Aquí pica los ojos? No, no sé siquiera que eso va a... No ¿No quieres queso de allí? Ahí está Tato es al gusto Lo mando conmigo, cilantro Otro pato, miembros ¿Qué le parece una sala? ¿Está bien? ¿Está dormida? ¿Qué le preparas una sala? ¿Qué le parece una sala? Bien, niña Unos tres Vamos a que se descanse a comer No le gusta la cebolla ¿No le gusta la cebolla? Vamos a poner cilantro Otro más ¿Quién se la va a comer la carne? Nosotros ya se acabó la carne ¿Quién se va a comer la carne? Ahorita el tío Chur se la va a acabar toda la cazorra ¿Verdad? Ahí ponen lo demás Y voy a hacer otro más para mí Para cantar estas toquillas Ahí está Y aquí estamos Continuamos aquí con el video Ahí le mando saludos para todo Y gente bonita Y que Dios los bendiga Espero que les guste este video Y sea de su agrado Se los hago con mucho amor A todos A todos A todos Nos viene de todo el mundo Ahí le mando saludos al amigo Chepe Rams Muchas bendiciones para toda su familia Ahí le mando saludos al tío Chori Y la tía Esperanza Y a Carmelo Esos los bendiciones de bendiciones Al diario del Rorro Muchas bendiciones para él Su familia El amigo Ya se me olvidó su nombre Salto Cristo Ismael Troncoso El amigo Ismael Troncoso Saludos para él igual Toda su familia Muchas bendiciones para él Y aquí andamos haciendo un video Aquí Continuamos Pues ya se más que ya Va a ser todo Y muchísimas gracias Y Dios nos los bendiga Y nos viene Vicente a todos Bye Que pasen buenas noches Buenos días Mi gente bonita Bye Es difícil Y aquí Ya dicen Gracias